Me desestira el cielo, me elevas al mundo, me encanta el universo contigo No hay que olvidar, solo nosotros Nadie nos frenará, estamos encantados Bajo la luna, juramos nuestro amor eterno, somos uno El anhelo nos une, solo hay un objetivo Enamorarse siempre tú de mí, nos convertimos a redes lunas Las tormentas se alejan, a millones te quiero detrás Solo somos nosotros No hay que temer, porque aunque caigamos, seremos los que nos sostenemos No hay desfallecer, solo sostenernos para no caer Solo hay que confiar, la tempestad se termina Estamos cerca de la costa La meta está en nuestras manos, solo resiste más No te dejes vencer, y siempre estaré contigo Tú de mí, nos conocimos hace tres lunas Las tormentas se alejan, a millones de kilómetros Solo somos nosotros Poder descender Se termina ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Gracias.